Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento de pequeña duración en idioma español para que juntos podamos estar aprendiendo y compartiendo conocimiento en pequeñas dosis, de manera continua. Tenemos muchos más videos y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. El día de hoy queremos platicarles sobre Genba. Y Genba, que tenemos otros videos donde ya estamos hablando de qué es Genba, qué son las 3 Gen, las 5 Gen, entre otros. Hoy queremos hablar sobre la diferencia entre lo que es Genba y lo que es un Genba Walk, sobre todo porque el enfoque que muchas organizaciones pudieran estar aplicando no es el más correcto. ¿Cuáles son algunas de las diferencias clave entre hacer un Genba y hacer un Genba Walk? Como ustedes seguramente saben y si no los invitamos a que vean nuestros videos, pues Genba es básicamente en japonés el lugar de los hechos. Pero si aplicamos la regla de las 3 o de las 5 Gen, nos obligamos a ir al lugar de los hechos, ir al problema o a la situación que nos está generando un conflicto, que sería Genbutsu. Y tenemos nosotros que capturar toda la información posible que nos ayude a explicar el problema, pero que también nos pudiera estar ayudando a entender los factores del contexto, del entorno y que nos va a ayudar en el análisis causa raíz. Eso sería Genjitsu. Genjitsu es toda la evidencia de la realidad. Pero conforme uno va avanzando es posible que uno pueda entender también las reglas de la naturaleza, es decir, las teorías, las leyes del conocimiento científico que explican lo que estoy viendo, pero también entender cuáles son aquellas reglas que no están creadas por la naturaleza, sino que son reglas, normas creadas por el ser humano. Eso se dice Genjitsu. Y esta la suma nos da las 5 Gen. Entonces ir al lugar de los hechos es algo importante y siempre con el enfoque de 5-3 o de 5 Gen. También es importante recordar que no nada más hay un Gemba. Es que todo mundo cuando habla de Gemba cree que es nada más ir al lugar de trabajo donde están las máquinas o donde están los almacenes o donde están las camas en un hospital. No, Gemba es que hay diferentes Gembas y los directores tienen su Gemba y los mandos medios el suyo y los mandos operativos también. El tiempo que se le dedica es distinto. Cuando uno está arriba le dedica más tiempo a temas que tengan que ver con transformación, la competencia, el mercado, las inversiones. Hay que dedicarle tiempo al cambio. Cuando estás más en medio, mandos medios, pues le dedicas mucho tiempo al cambio, poco a la transformación y poco a lo que sería la estabilidad, la mejora o la parte estandarizada de la rutina diaria. Y en el área operativa pues casi todo el tiempo se va normalmente en la parte de hacer que las cosas sucedan. Cuando uno hace un Gemba tradicional, puede hacer uno un Gemba en cualesquiera de los 5 niveles que ustedes pueden ver aquí, pues es normal que entre más abajo está uno está sobre mantenerlo establecido, que sería la parte de estabilidad y mejora. Y entre más arriba está uno, pues el tiempo que le dediques más a la parte de innovación, cambio, nuevos productos y demás. Todos ya tenemos diferentes tareas, proyectos e iniciativas que tenemos que hacer dependiendo de nuestro Gemba. Y lo menos que queremos es que vengan personas de otras áreas nada más a decirnos qué es lo que nos falta, qué es lo que nos falla, dónde nos equivocamos, dónde hay culpables, porque eso no funciona. Entonces una de las obligaciones de Gemba no es nada más estar buscando nuevas mejoras para las áreas. Claro, se van a encontrar, pero es por eso que un Gemba solito está muy enfocado a un problema o un proyecto y las mejoras que salen son para ese nivel de Gemba. Pero ¿cuál es la diferencia con un Gemba walk? Un Gemba walk, a diferencia de un Gemba sencillo, tiene que estar planeado, tiene que estar dentro de las agendas de los que van a estar en los Gembas de manera periódica. Y el Gemba walk puede ser diario, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Pero es importante que ya esté dentro de las agendas de las personas que periódicamente tienen que hacer estos recorridos. Normalmente son top down, es decir, de lo que se busca mucho es que los directores, los gerentes, los ejecutivos visiten las áreas donde se lleva a cabo la operación, sea de servicio o sea de manufactura. Es muy raro encontrar organizaciones, que las hay, que también promueven que haya el Gemba bottom up, donde van personas de la operación a entender los procesos también de la alta gerencia para poder contribuir. Pero hablemos del top down. Tiene que haber conocimiento previo del proceso que se va a visitar, o sea, no se puede llevar a personas que no tengan ni idea de lo que se está fabricando, de lo que se está almacenando, de cómo se está haciendo la logística o el reparto. Tiene que darse aviso a las personas porque es una falta de educación llegar en una visita sorpresa. Y es importante en esa visita de Gemba walk tratar de tener mucho diálogo con las personas que están, es decir, fomentar la confianza, fomentar el diálogo y escuchar todas las situaciones buenas y malas que viven las personas en las áreas de operación. Evidentemente esto nos va a ayudar a poder tener una mejor observación de procesos y sistemas y reflexión y registro. O sea, hay que apuntar todo, hay que apuntar todo lo que nos dicen, la mirada, los comentarios, el lenguaje corporal. Ver, aprender y reflexionar. Pero lo más importante de un Gemba walk es que las personas que visitan, vamos a decir que son directores y gerentes que visitan un área de operación, no es encontrar posibles mejoras a las áreas que visitan, sino llevarse tarea de cuáles son las iniciativas y mejoras que se tienen que hacer a nivel directivo y a nivel gerencial que van a favorecer la mejora de lo que están viendo. Como lo diría, como lo diríamos en español, no van a ir a dejar tarea, sino van para ver qué tareas se llevan que tengan que resolver al nivel directivo y gerencial para favorecer las áreas de operación, si ese es el top down del Gemba walk. Después de que acaba el recorrido es donde hacen una reunión y ahí es donde hacen todas las reflexiones y se genera un plan de trabajo, es decir, hacen el PDCA de ese Gemba walk, pero no se hace ninguna retroalimentación durante la visita. Eso lo que significa es que si una persona de mandos medios va a hacer un Gemba walk, pues lo que uno esperaría es que además de los procesos que ya tiene o de los proyectos que ya tiene, pues qué proyectos nuevos se lleva de tarea que va a ejecutar junto con otras personas para que la situación mejore. Igual si va a ir una persona de nivel gerencial o una persona de nivel directivo, pero una persona de nivel gerencial, qué tareas se lleva de proyectos o iniciativas para hacer mejoras a su nivel que tengan un impacto en la operación y así mismo con los directores. Entonces, como ya mencionamos, no es ir a dejar tarea, sino es ir a ver qué tareas se llevan para mejorar toda la organización. Finalmente, ¿quién es responsable de los sistemas de la organización? Pues los mandos medios y las áreas de gerencia y las áreas de dirección. Todos los errores más comunes de un Gemba walk son estos. Son visitas aleatorias, no están planeadas, no se le avisa a las personas, solo lo hacen para salir en la foto, para hacerse visibles. Lo hacen como una visita para entender y hacer un diagnóstico. Pues no. No es un enfoque de auditoría para buscar culpables, para encontrar hallazgos. No es una rendición de cuentas para estar parado viendo un pizarrón y escuchando reportes de gráficas. Hay que caminar el proceso, escuchar y platicar con las personas, pero no dar soluciones, sino capturar las necesidades del área, entender los flujos, entender los problemas que a ese nivel existen para que te lleves tarea. No para que dejes tarea. Ese es el punto más fino de un Gemba walk. Entonces, pues en conclusión, el Gemba es el lugar de los hechos y uno podrá hacer Gembas cuando quiera, cuando hay un problema, cuando hay que escuchar la voz del cliente, cuando hay que escuchar la voz del empleado, cuando hay que escuchar la voz del proceso. Pero Gemba walk es toda una estrategia donde hay visitas periódicas, planeadas. Y lo importante es a ver qué tarea me llevo. No es a ver qué tareas voy a ir a dejar. Y esto van a ver que va a promover un diálogo y una confianza muy importante en sus organizaciones. Yo se los aseguro. Esta es la diferencia clave entre hacer un Gemba y hacer un Gemba walk. Tenemos muchos más videos que hablamos sobre Gemba y sobre otros temas de especialidad de que dicen consultores. Entonces los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, toquen la campanita, reciban notificaciones de todos los videos que subimos cada semana, que son varios, para que ustedes estén enterados de todo lo que estamos haciendo y lo puedan utilizar para difundir el conocimiento, democratizar todo lo que viene siendo este conocimiento técnico, conocimiento de las especialidades de que dicen consultores y hagan comentarios porque eso nos ayuda a nosotros a mantener el contacto con ustedes y a llegar a mucho más personas. Esto es Tips in Bits. ¡Gracias!